Bueno sí señores, y ahora vamos a empezar con lo que fue el streaming de la semana pasada Sí, este martes, la semana pasada Recuerden que hoy martes, primero de enero, no hay streaming No hay streaming porque pues primero de enero, no se maben, déjenos descansar a ellos también Pero la semana pasada sí hubo un streaming bastante peculiar Donde nos confirman lo que ya sabíamos Linkutsa Jotter La Jotter, what the fuck, Linkutsa Joker Y el de Let, han regresado, sí señores, así que comencemos Creo que yo no saludé de la manera como siempre saludo Pero bueno, es que estaba tan impiado con Linkutsa Joker que se me olvidó Pero bueno, vamos a empezar con Ferment Delator Gaien Sí señores, nuevo grado 1, creo que es nuevo, nunca lo había visto Aunque es que todos sus madres se parecen que la verdad ni idea Grado 1, 8000 de poder De el nuevo TD de Link Joker Retaguardia al final de la batalla que atacaba el vanguard Costo, retira esta unidad y descarta una carta de tu mano Nubatama, roba una carta y escoge un grado 1 o menos retaguardia de tu oponente Y bindeala boca abajo A ver, es un 1x1 Es un 1x1 ¿Por qué? Porque tienes que retirar esa unidad y descartar una unidad O sea, sería un menos 2 Pero como robas es un menos 1 O sea, es un menos 1 pero igual le retiras al gol oponente Cosa que está muy bien Bueno, le retiras, ojo Le rendías porque en realidad es bindearlo boca abajo Es como una especie de Vanish Delete ¿Qué puedo decir sobre esto? Bueno, aquí en este video se va a hablar muy bien Sobre la nueva modalidad que le han dado a Link Joker Pero lo dejaré mejor para el final Porque quiero hablarlo con el grado 3 Y terminando con esta carta me parece muy buena O sea, está muy buena Está destruyendo por todo Y quizás te hagas un menos 1 Pero es que el oponente también te está haciendo un menos 1 Así que la verdad vale totalmente la pena Y literalmente no tienes costo de ni de Soul Blast Ni de Counter Blast Así que está muy bien Y ahora nos vamos con nuevo grado 2 Swift Delator Giali Este creo que sí lo había visto Pero se ve supremamente genial Esta vez los Delators no se ven tan feos como antes No sé por qué los hicieron como más bonitos No sé por qué me están gustando O sea, a mí nunca me había gustado Delator Los odio y no por su modalidad Que siempre me encantó Sino por su arte Su arte me parecía horrendo O sea, como, what the fuck Yo quiero utilizar esa mierda, chaval Pero estos como que le están haciendo más No sé, se ven muy geniales Swift Delator Gael Grado 2 10.000 de poder Auto Retaguardia Bueno, es colocado Y si tú tienes más retaguardias Que tu oponente Esta unidad obtiene 4.000 Hasta el final del turno Se vuelve un 14.000 en ese turno Cosa que está muy bien Pasa la barrera De todos los Axel Perdón, de todos los Force Cosa que está muy bien Aunque, bueno Ustedes saben que el Delator Tiene un caso especial No importa si es Force No importa si es Axel No importa si es etcétera No, no, no Por el Delet Vanguard Retaguardia Cuando el ataque Le pega al Vanguard Costos Sublas por unos Con una de las retaguardias Del oponente Mindy a la boca abajo Y si tú no puedes mindyar Roba una carta Hermosa 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 O sea Si hiteas Que le haces menos uno De la oponente Por un pinche sublas Y si no Por un pinche sublas Robas carta Esto es perfecto Que cartota Es el grado 2 Por excelencia Que tiene que ser reidiado Cuando por primera vez Grado 2 Es perfecta What the fuck Es hermosa Literalmente Es hermosa Ustedes saben que normalmente Todos los claves Tienen un grado 1 Y un grado 2 Que prácticamente Siempre tienen que ir de primero Y este es el de Link Joker Bueno El de esta versión De Elator Realmente genial Y este video Es cortico Obviamente Pues porque Solamente fueron 3 cartas Pero que 3 buenas cartas Maldita sea O sea What the fuck No solamente ya vimos El grado 1 Que vindea No solamente vimos El grado 2 Que así pegue O no pegue Tienes pluses Bueno Pluses entre comillas Porque un plus tuyo Es hacerle minus al oponente Y ahora vamos Con el papu de papus Que desde que lo vi Me encantó Vuelvo y lo digo Los artes de los de Elator Esta vez como que No sé Algo les pasó No sé que mierda Hicieron en Cry Pero se volvieron Más geniales O sea Yo odiaba Esos cuerpos Todos bien pinches mamones Odiaban a Elator Por eso Me fastidiaba mucho Porque ustedes Saben que yo amo El control Y a mi Elator Pues obviamente Es control Gracias a su Modalidad Dele Perdón Así que amé Esa modalidad Pero Pero sus artes Nunca me gustaron Los fastidiaba Y esta vez Dokin Delator Greyon Grado 3 Imaginary Gift of Force Ha llegado Con un arte What the fuck Me encanta ese maldito Me encanta ese hijo de su madre Pero Me encanta Aún más Es que Act Vanguard Counter Blast por 2 Y deletea El Vanguard De tu oponente Volvemos al delete Era de esperarse Obviamente Pero ya esta carta Puff No la confirman Counter Blast por 2 Y deletear El Vanguard Del oponente Por un Counter Blast por 2 No vale Lo vale Porque es que Eh Así No le den Counter Church El otro turno Podría Vuelvelo a llegar A activar Claro Pues obviamente Volvemos al factor De que tengo que saber Cómo manejar mis recursos Pero podría Vuelvelo a activar No es un Zambaku Que Zambaku depende De un heal Como no tiene Counter Church Y espero que no se lo den Por un muy Buen largo tiempo Pues es muy diferente Volvemos al delete Por un Counter Blast por 2 Obviamente más costoso Que lo último Del delete De la era G Pero pues Este estándar O sea La verdad Vale mucho la pena Creo que es un costo Adecuado No hay que retirar nada No hay que descartar nada Simplemente Dos Contents Así Puff Vanguard Del oponente En 0 Literal GG Easy Bueno Voy a hablar más de eso Más adelante Porque es que Es tanto La diferencia Que hay en este Nuevo Link Joker En la era estándar Que bueno Lo dejaré para último Segundo efecto Vanguard Cuando el ataque Le pega al Vanguard Costos Sobreas por 1 Es con una de las retaguardas Del oponente Y vinde a la boca abajo A ver Ejerce presión Cosa que está muy bien Me gusta Ningún efecto en retaguardia Pero bueno Sus dos efectos Valen mucho la pena En vanguardia Cosa que está muy bien Posiblemente después Leen algo en retaguardia Pero está realmente bien Una carta exageradamente Completa para hacer DTD Cosa que en lo personal Me gusta muchísimo Creo que es uno De los mejores jefes Que hay en TD Mentira Dark Detector También es Ramoncito Chira Dark Detector También es Ramoncito Alfred Erling No sé tanto Dragon y Goverlord Creo que se queda Comparado con esto La verdad O sea Este más es más conciso Más pa 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 Igual no digo Que no sean buenos jefes De los anteriores Pero bueno Ahora si Ya terminando De hablar la carta Vamos a hablar De Del factor De lo nuevo De Link Joker O sea Cuáles son las diferencias De este nuevo Link Joker En En este nuevo formato En este nuevo formato Link Joker No lo queda Y eso me parece El mayor Acierto Que ha hecho Wuxi Hasta el momento ¿Por qué? Porque a ver Todos tenemos Presentes De que Link Joker Siempre ha sido Un clan De amor Y odio Quien lo utilizaba Lo amaba Quien lo enfrentaba Lo odiaba ¿Por qué? Por su estúpido Y sensual Y sexy Lock El lock Fue una modalidad En lo personal Que hasta el fin De los tiempos Siempre me pareció Lo más rabona Que existe Y siendo Que Link Joker También era un clan Prota Por decirlo así Le daban Como de subidita De tono Y demás Y se lo volvía Muy roto Era un clan De que Tú te lo enfrentabas Y como Oh mierda Link Joker Y era un clan Que como Tú lo seas Oh mierda Link Joker O sea Eran las dos caras De la moneda Que what the fuck Pero esta vez Lo arreglaron En lo personal Pienso que lo arreglaron El lock Es muy bonito Yo sé que los usuarios Link Joker Los verdaderos Usuarios Link Joker Que conocieron A Link Joker En BT12 Desde que salió Están decepcionados Porque ya no existe El lock Por el momento No quien sabe Pero aceptemos Es que el lock Era una modalidad Supremamente rota Que muy pocos clanes Eran capaces De zafarse de esa Había matchups Que un clan Se enfrentaba Contra otro clan Y decía Ah ya perdí O sea No terminaba De estandear De voltear Mi grado cero En malware Y ya perdí Chaval pues Empecemos el otro O sea Ese era uno De los problemas También Con esto Se ha vuelto Un pseudo caguero O sea No le han quitado Su O sea Bueno Ustedes saben Que caguero También es control O sea Le han dejado Su control Sino que ahora Pues bindea Y posiblemente Esas cartas Bindeadas Boca abajo La birra Va a hacer algo Así como ustedes saben Que normalmente De letor hace Por tanta cantidad De cartas Que tenga boca abajo El oponente Activa Un skill Super roto Eso pienso Que va a ser La birra Así que Realmente En lo personal Creo que fue Uno de los mayores Aciertos Que ha hecho Bushiderot Con lin joker Porque es que Uno estaba pensando Maldita sea Lin joker Así fuera Protect O así fuera Force Si le daban El lock Era lo más Roto del mundo Era lo más Roto del mundo Considerando Que los clanes Force Y los clanes Protect Excepto No batama No tiene Multiataques Entonces Con que le lo Quieran Una Solamente Tenían Dos ataques No pueden Hacer Absolutamente Nada más No hay Están No hay Nada Esa Mamás Y aparte Si es De letor Puff Te lo De letían Y cero El vanguard O sea Era muy roto Muy roto Examenalmente Roto Menos mal La supieron Hacer Que pienso Si llegan A introducir El lock Más adelante No digo Que no lo vayan A hacer Yo creo Que lo van A hacer Pero lo van A hacer De una Manera Diferente No el lock Como lo Conocemos Habrá que esperar Obviamente Recuerden Que en el manga La invasión Starvader No pasó Starvader Fueron Los que Prácticamente Nos trajeron El lock Así que Lo único Que queda Será esperado Volviendo A la temática Ya nueva El link Joker La verdad Me gusta Mucho Es perfecta Es como Si te enfrentaras Un cagero Y a la vez Tuvieras Defenderte Y ataques Super Obviamente Fuertes Mientras Tu van Guarecero O sea Es un cagero Mejorado Podríamos Llegarlo A decir En cierto Modo Pero es Un cagero O sea Nos enfrentamos Estamos enfrentando Un cagero Donde Posiblemente Hasta Destruya Más O sea No sé No sé Cómo Voy a Hacer Ahora Muchos dirán Uff Que el delete Está muy roto Que tal Es que tan mal Es que no Que no Señor Jesucristo Eso En cierta parte En la era G Lo fue Lo fue Porque pues Si delete Abas al vanguard Pues No podías Activar el efecto Del grado 3 Llegabas Strike Bueno Si Llegabas Con todo el poder Pero tu strider No podías Activar tu efecto Y Cuando salió Bueno Si es que prácticamente Cuando salió Delet Llegó Strike Así que No hubo Mucho cambio Y Bueno En legión En legión También Era una Y es lo mismo Que posiblemente Vaya a pasar Aquí El delet No va a ser Tan roto No lo vamos a sentir Tan roto Ofensivamente Defensivamente Bueno Eso si va a ser Rotísimo Porque aparte De que es Force O sea Imagínense Yo en 0 Y el vanguard En 23 Y yo como que Oh Maldición Nogado O los O las retaguardias Que obviamente Van a ganar poder No creo que Tanto poder Como Como Royal Palin Caguero Bueno Etcétera Muchos Flanning Force Spike Ya que Le bajan El poder Al vanguard Del oponente Pero si van a ganar poder Van a ganar un poder decente En el cual Tengas que defenderte Con un poquitico De más Para que No llegue A pasar Pero la desventaja De The Led En esta era Es que hay mucho Redlight 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 O sea Ofensivamente Posiblemente No se sientan Ustedes saben Que actualmente Los decks Están compuestos De 9 A 10 Grado 3 Actualmente Estaban compuestos De 7 8 A veces Hasta 6 Grado 3 Nomás En versiones Como el lugar Así que posiblemente El The Led Ofensivo No se va a notar Porque es que Casi siempre Vas a tener Que hacer Redlight 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 Por lo tanto No se va a notar Así que eso Está muy bien Está perfecto Tampoco es que Sea una super Hiper mega Iconica Modalidad Super rota No, no, no Para nada Es más Me parece más rota Con Strike Porque no puede Se activar El efecto El Strike Y bueno Esto era bastante Jodido Así que la verdad Me parece Que está muy bien Obviamente Defensivamente Vamos a estar En la mierda Pero bueno Tenían que darle Algo adicional Al Link Joker Y esto La verdad Me gusta mucho Hasta el momento Me está gustando Lo que han revelado De Link Joker Porque lo están haciendo Bastante Igualitario Por decirlo así Igual habrá que esperar A la práctica Obviamente Una cosa es leerlo Y otra cosa es practicarlo Es totalmente Diferente Pero de que Greggio Es una suprema Una suprema Cartota Para hacerte Claro señores Lo es Y no fue más No fue más Se acabaron Los videos De Racing Lion De hoy No mentiras No sé si se acabaron Se acabaron los videos De Racing Lion De hoy Pero yo tengo Tengo esperanza De poder subir Otros dos Pero no de esto Sino de los que les debo Lo que les debo Así que estén pendientes Espero poderlos subir Que me dé tiempo Y no sé No sé si no más Like Comparte Suscríbete Comenta Que te parecieron Estos nuevos Deletor Que te parecieron Las nuevas modalidades En fin Bueno Las nuevas modalidades Exactamente De Link Joker Porque recuerden Que en el manga Mucho más adelante Aparece Frank Así que Bueno No va a ser Delet Téngalo por seguro Así que lo único Que queda Será esperar Coloca en los comentarios Ya ustedes saben Contestaré Y no siendo más Nos vemos en el próximo video Chau Chau